Hola, soy Alexandra Almeida, yo soy bioquímica farmacéutica por la Universidad Central y tengo una diplomatura en industrias extractivas por la Universidad Católica del Perú y un certificado de investigadora comunitaria por la Universidad Andina Simón Bolívar. Llevo más de 25 años haciendo el monitoreo ambiental de la industria petrolera en la Amazonía ecuatoriana y es por esto que quiero aportar a este caso sobre la explotación petrolera en el campo Ixpingo. Tenemos que tomar en cuenta que todas las fases de la actividad petrolera causan impactos muy grandes que se dan principalmente por deforestación y por contaminación. Y tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de un área protegida, de un territorio extremadamente frágil que incluso tiene una mega biodiversidad comprobada, algunos récords mundiales, y que algunos estudios demuestran que es uno de los lugares más biodiversos del mundo, el Parque Nacional Yasuní, que es en donde se encuentra el campo Ixpingo. Es importante recalcar que cuando se habla de un impacto en un ecosistema, hay que tomar en cuenta eso, que es un ecosistema, que los elementos están relacionados, que no se puede afectar a un solo elemento del ecosistema, sino que estos están interrelacionados y por lo tanto la afectación a uno implica afectación a los demás elementos como el agua, como los suelos, como el aire. También tenemos, se tiende o se cree que los impactos que se dan, los impactos directos que se dan en un sitio por la explotación petrolera, pueden ser solucionados con tecnología o pueden permanecer o que permanecen solamente mientras dura el proyecto. Esto no es así. Primero, la tecnología no es perfecta y se ha demostrado que empresas que tienen la mejor tecnología del mundo han causado desastres ambientales muy grandes en otros países y también se ha demostrado por estudios que la toxicidad del crudo, aunque pueda disminuir un poco con el tiempo, se mantiene. Estos se han hecho estudios sobre el destino ambiental del petróleo y se ha demostrado esto justamente que estas contaminaciones se mantienen en los organismos tan presentes en los organismos por mucho tiempo. Es también importante analizar cómo funciona la industria petrolera, cómo se dan estas prácticas operacionales, porque esto se ha demostrado que altera el equilibrio ecológico y afecta a las comunidades biológicas. Uno de los argumentos que las empresas y el Estado están poniendo es de que va a ser menor el impacto porque van a ser las perforaciones en racimo. Si bien es cierto, a nivel del suelo, la perforación en racimo ocupa menos extensión, esto no se da a nivel del subsuelo. A nivel del subsuelo hay muchísima más extensión de afectación de daño a la estructura geológica del subsuelo, a los acuíferos que ahí se encuentran y también hay una generación de mayor cantidad de desechos al perforar en racimo. Entonces, este argumento, al tomar en cuenta el ecosistema en donde se va a hacer, no está siendo realmente una disminución de la afectación como se cree. Y otra cosa importantísima es que este tipo de yacimientos, este tipo de operación va a generar muchísima agua de formación, que es una agua residual, que es una agua de desecho de la industria petrolera y que en estos lugares, por el tipo de yacimiento que existen, hay muchísima agua de formación, mucho más que el petróleo, se está hablando de alrededor de un 90% de corte de agua, es decir, que de cada 100 barriles que se saquen, el agua es el 90% y solo 10% es el petróleo, en general en este tipo de yacimientos. Ahora, específicamente en Ispingo, cuando el 13 de abril se anunció la perforación del pozo Ispingo A5, por los medios de comunicación nos enteramos que ese pozo se inició produciendo 1% de agua. De los 3,600 barriles que empezó a producir, 1% era agua de formación el 13 de abril. Ya para el 24 de abril de ese mismo mes, ya el agua había subido al 24%. Esto significa que en poco tiempo iba a ser mucho mayor la cantidad de agua de formación y esto obligó a la empresa Petroecuador a que se pare la extracción y que se mantenga solo en 2,000 barriles para evitar que se venga todo el agua y prácticamente le inutilice al pozo. Entonces, esto es un problema muy grave porque estas aguas son muy tóxicas, incluso contienen sustancias radiactivas, contienen metales pesados y todo esto iría a parar a un ecosistema que es sumamente frágil y que es inundable, es decir, un derrame de aguas de formación que se da frecuentemente en las explotaciones petroleras o un derrame de petróleo mismo podría estar afectando, al ser una zona inundable, podría estar afectando una gran extensión del sitio y esto obviamente afectaría incluso al Perú y afectaría obviamente a las poblaciones, en este caso de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Es por esto que se tiene que tomar muy en cuenta estos datos en un momento de autorizar o de hacer estas operaciones porque estas líneas imaginarias que son las divisiones entre si es zona intangible o si es zona de amortiguamiento o si es parque nacional simplemente son eso, líneas imaginarias que no están diciendo que a un lado sí se puede destruir y al otro lado no. Todo es un ecosistema muy frágil que sería todo afectado y también los pueblos. Gracias.